Bella ragasina de triste mirada Porque está empañada todo de cristal Acércate a mi mesa y embriagate de olvido Con el rodaje de la soledad No te pongas tirite Lloras muchachas Y canta el concurro del viejo acordeón Aquella romanza del pueblo lejano Que un día en tus manos temblar en adiós La tierna nostalgia que encierra tu alma Se agranda en el ecotrito de tu voz Y el mágico soplo de tu melodía Apura el latido de mi corazón Tu sueño fue un sueño de azul fantasía El mismo que un día Te tejo al azar y hoy lloré en silencio Tu fue desventura Un alma muy pura que te vio salvar No sigas lloré en silencio Y vuelve a cantarme la vieja canción Aquella que habla del cielo italiano Aquella que habla del cielo italiano Un alma muy pura que te vio salvar No sigas lloré en silencio ¡Gracias! No sigas lloré en silencio ¡Gracias! ¡Gracias!